Yo quiero sentir así otra vez Yo quiero sentir felicidad verdadera Y yo quiero, quiero sentir algo real Oh, 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 yo quiero entenderte Yo quiero siempre tenerte aquí a mi lado Aquí a mi lado, oh, quiero estar contigo Cristo Yo quiero siempre tenerte aquí, aquí Te adoraré, te adoraré Cada día y cada noche quiero sentirte Cada vez, cada vez Nunca me dejan sola otra vez Yo quiero saber que tú estás aquí Yo quiero sentir tu amor en mi alma Y yo quiero cantar tus alabanzas Oh, 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 yo quiero entenderte Yo quiero siempre tenerte aquí a mi lado Aquí a mi lado, oh, quiero estar contigo Cristo Yo quiero siempre tenerte aquí, aquí Te adoraré, te adoraré Cada día y cada noche quiero sentirte Cada vez, cada vez Nunca me dejan sola otra vez Te adoraré, te adoraré Cada día y cada noche quiero sentirte Cada vez, cada vez Nunca me dejan sola otra vez Te adoraré, te adoraré Cada día y cada noche quiero sentirte Cada vez, cada vez Nunca me dejan sola otra 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 vez